Siendo las 9.50 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, damos el banderazo de salida del primer tren de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Estamos con unos aplausos más calurosos para la exitosa ceremonia de salida del primer tren de la línea. Y vamos a tomar una foto grupal entre la parte china y la parte de México como un testigo de este momento exitoso. El día de ayer, la mandataria capitalina anunció la salida del primer tren chino de la empresa CRRC, que ganó la licitación para la construcción de los nuevos trenes para la línea 1 de la Ciudad de México. En este video veremos rápidamente todas las nuevas características con las que cuenta este tren, además que veremos algunas imágenes ya reveladas de cómo será este mismo. Sin más, acompáñame a ver toda la información que se conoce al respecto. Y comencemos. Se presentó el primer tren de 29 nuevos trenes que conformarán a la nueva línea 1 de la Ciudad de México. Esos serán los trenes más modernos de México según se da a conocer, contando con características más que destacadas en cuanto a tecnología para la nueva línea 1 de la ciudad, ya que tendrá una inteligencia más avanzada, esto relacionado con el nuevo pilotaje automático tipo CBTC, que permitirá que la línea en general tenga mayor agilidad y velocidad en los traslados, además de que con estos nuevos trenes se tendría mayor seguridad y confiabilidad. Se detalla que estos trenes serán construidos por la empresa china CRRC, donde al menos el 30% de los trenes serán fabricados aquí en México, en una planta que será instalada en Querétaro. El resto vendrán de su país de origen de China. Como ya se conoce, los trenes nuevos tendrán su goma de articulación para poder navegar entre vagones fácilmente. Anteriormente, únicamente habíamos contado con un render de cómo podría ser este tren. Hoy en día, ya podemos ver materializado este mismo. Como observamos en las imágenes otorgadas por el gobierno, tienen rasgos muy similares a los primeros MP68, trenes primigenios que vieron hacer al sistema, además de que tiene otros rasgos compartidos con otros tipos de trenes como los NE92 en la parte frontal. De misma forma, tiene un aspecto parecido a los recientes NM16, o también conocidos como Toritos, por su color blanco y su forma que tiene en la frente. De misma forma, se logró enseñar una pequeña parte del interior del tren, que es muy similar a los recientes Toritos, contando con sus pantallas para indicar las próximas estaciones, además, junto con los asientos laterales para otorgar una mayor capacidad de usuarios, esto en horas de alta demanda, que junto con la capacidad otorgada por las gomas de articulación, la línea 1 del metro podrá contener por cada tren hasta una capacidad de 2.000 pasajeros por cada uno. De ahí en fuera, no tenemos más información al respecto sobre estos nuevos trenes, únicamente sabemos que próximamente estará llegando este primer tren de China hasta los talleres de El Rosario, mismo en el que se hará el ensamble y talleres para los nuevos trenes que se irán fabricando, igualmente por parte de la multinacional CRRC. Y dime, ¿qué te parecieron estos nuevos trenes? ¿Son de tu agrado? En lo personal, a mí me encantó la combinación entre la modernidad de los Toritos y lo clásico de los modelos originales del metro. En ese aspecto es que me gustaron estos nuevos trenes para el metro de la Ciudad de México. Y sin mucho más que añadir, muchas gracias por haber acompañado este breve video del día de hoy. Recuerda suscribirte activando todas las notificaciones si no quisieras perderte de más contenido como este. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por verlo hasta el final. Nos vemos hasta la próxima. Espero y tengas un bonito y muy agradable día. Chau.